Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estoy muy contento porque fíjense donde me encuentro en este lugar, en el estado Falcón, específicamente en la península de Paraguaná. Aquí me encuentro en la iglesia de Moruy y aquí a mi izquierda pueden observar el cerro Santa Ana de la península de Paraguaná. Y bueno, aquí con mi 4 vamos a hacer un pequeño recorrido sobre unas cosas emblemáticas aquí y hacer algo de música. Bueno, les cuento que acabamos de salir de la iglesia de Moruy y en este momento me encuentro en compañía de mi esposa y de un gran amigo, alumno virtual de 4, mi amigo René González. Bienvenido a este video, René. Gracias, gracias Ali. Primero te quería agradecer por la visita, por honrarnos con tu visita. Uno de los músicos más talentosos de este momento que ha hecho muchas cosas para tratar de difundir la educación y la enseñanza de este instrumento tan maravilloso como es el 4. Gracias, René. Y quería aprovechar, primero que nada, antes de cualquier palabra, de decirte esto, que me siento muy complacido, muy honrado de que nos haya visitado y por supuesto de que me hayas introducido en este mundo tan maravilloso como es el mundo del 4. Bueno, para mí es un honor, un honor estar aquí, René, y conocernos en persona ha sido algo maravilloso porque tenemos la oportunidad de hacer música juntos. Y bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad ya que René es aquí local, del estado Falcón, donde estamos ahorita. Qué comillas. Que acabamos de salir de la iglesia de Moruy. ¿Hacia dónde vamos ahorita exactamente? Exactamente. Yo soy de coro, pero viví mucho tiempo aquí en la península. Venimos de Punto Fijo. Estábamos en el pueblo de Moruy, donde tiene una vista espectacular del Cerro Santana. Y ahora nos dirigimos por esta vía. Vamos a ir hacia el primer pueblo que nos vamos a encontrar. Bueno, hay varios pueblos que vamos a pasar. Guacurebo, la entrada hacia Misaray. Y eventualmente llegaremos a un pueblo que se llama Buenavista. Más adelante vamos a pasar por Pueblo Nuevo. Y finalmente nos pararemos un rato en Adícora, tomarnos una foto en el Faro, que es también un sitio de referencia. Porque Adícora es una playa donde se practica mucho windsurf. Hay uno de los vientos, como estás viendo, más alto, inclusive a nivel mundial. Es un sitio de referencia para hacer deportes de vela, acuáticos de vela. Bueno, muchas gracias René. Acompáñenos entonces a ver todas estas locaciones que vamos a tener. Y por supuesto, a escuchar algo de música, porque no nos vamos a ir a este video sin tocar algo para ustedes. Seguro, seguro que sí. Adiós. Y bien, queridos amigos, continuando con este tour, con un brisón bien fuerte, nos encontramos ahorita en las salinas de las Cumaraguas, vía el Cabo San Román. Y bueno, quise que nos paráramos acá para mostrarles un poquito de todo nuestro paisaje natural de nuestro bonito país, Venezuela. Y bueno, quise que nos vemos. Y bueno, quise que nos vemos. Y bien, queridos amigos, continuando con este tour por el estado Falcón, con un tremendo brisón, les cuento que nos encontramos en el Cabo San Román. Este es el punto más al norte de toda Venezuela. De hecho, desde las costas de aquí del Cabo San Román se pueden ver las antillas neerlandesas y aquí estamos haciendo música, llevando nuestros cuatro. Bueno, espero que disfruten de todas estas cosas que les estamos mostrando. Seguimos amigos, seguimos. Bien, queridos amigos, continuando con este tour que hemos estado haciendo por el estado Falcón, les cuento que nos encontramos ahora en el Faro de Adícora. Y bueno, ha sido un momento muy bonito porque hemos compartido con amigos y hemos estado haciendo muchísima música. Así que bueno, les regalo un pedacito más de alguna canción. Bueno, siguiendo con este tour por el estado Falcón, bueno, me encuentro muy bien acompañado por Miguel Quero. Él es estudiante de bajo, estudiamos ya desde hace unos cuantos meses atrás, bajo eléctrico a distancia. Y en compañía tenemos a su papá, Eduardo Quero. Bueno, Eduardo es estudiante de Bando La Llanera, pero hoy nos acompaña en el 4. Y vamos a tocar un tema muy conocido, muy bonito para todos ustedes, de Simón Díaz, Luna de Margarita. Espero que lo disfruten. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, continuando con este video, les quiero presentar a un gran amigo estudiante de Bando La Llanera. Él se llama Eduardo Quero. Les cuento que Eduardo y yo estamos estudiando con las clases de Bando La a distancia, ¿no? Desde hace un poco más de un año. Y él es uno de los anfitriones que nos ha recibido aquí en el estado Falcón, punto fijo, dándonos un paseo, bueno, maravilloso por el estado. Bienvenido a este video, Eduardo. Muchas gracias, Ali. Bienvenido a Falcón nuevamente. Gracias. Aquí siempre serás bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, les cuento que Eduardo y yo no nos conocíamos en persona, sino hasta esta oportunidad, y ha sido, bueno, gratificante hacer música juntos. Entonces, cuéntanos qué tal te ha parecido este sistema de las clases a través de internet, Eduardo. Mira, Ali, particularmente los resultados son bastante satisfactorios. Desde que yo inicié contigo he visto el avance, ya hemos, ha habido un progreso significativo. Me parece que tu metodología es muy efectiva y la verdad me gusta mucho, muchísimo. Bueno, gracias, gracias, Eduardo. Eduardo, les cuento que Eduardo ha tenido dos modalidades de clases, ambas por internet. Una donde he preparado canciones, entonces partituras de canciones, con videotutoriales, videoclases, donde yo primero trabajo y te envío contenido, y Eduardo a su vez revisa todo el contenido, lo va trabajando a su tiempo. Y otra manera, que también es la que más se utiliza, es de ver clases en vivo y directo. Cuéntanos de esas dos modalidades, Eduardo. Bueno, la modalidad en donde Ali me comparte las tablaturas sobre los temas y las clases que vamos a abordar, yo las estudio y durante las clases en vivo aclaro cualquier cantidad de dudas y él simplemente me corrige, mira, pon la mano así, mejora esto acá, te está trazonando la bandola tapada acá. De verdad que, de nuevo, es bastante efectivo y eficaz la metodología del profesor Ali Cruz. Yo realmente le recomiendo a todas las personas que están interesadas en aprender, bueno, al profesor Ali Cruz, que además de ser un gran profesor porque lo es, es un excelente músico también. Bueno, gracias, gracias, Eduardo. Ha sido, bueno, maravilloso reencontrarnos y, bueno, mucha habladera y nada de tocar. Vamos a tocar entonces. ¿Qué pieza nos quieres regalar en la bandola? Vamos a tocar Romance en la Lejanía. Romance en la Lejanía, el compositor es Pedro Emilio Sánchez, si no me equivoco. Entonces, bueno, vamos a hacer Romance en la Lejanía. 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 Bravísimo, Eduardo. Bueno, Eduardo, quiero de verdad agradecerte a ti y a toda tu familia por todo este cariño, bueno, este recibimiento tan maravilloso que hemos tenido aquí en el Estado Falcón. Y bueno, yo contento de seguir haciendo música contigo y con toda tu familia Con tu cuñado, con tu hijo Y bueno, me siento súper, súper feliz con este recibimiento Gracias Eduardo Bueno Ale, gracias por visitarnos y de nuevo eres bienvenido aquí en Paraguay Y bien queridos amigos, finalmente nos encontramos en los médanos de coro Estado Falcón Gracias por acompañarnos en este video De verdad ha sido un momento muy especial Gracias a los amigos Eduardo y René por ser anfitriones en este video De verdad estoy muy, muy contento Cuéntenme qué les parece este tipo de video que estamos haciendo La música que estamos haciendo Y nos vamos a despedir con un poquito más de música aquí Frente a este bonito paisaje que estamos viendo Cuéntame qué te parece este video Dale like, compártelo Y por favor suscríbete a mi canal que deje muchísima ayuda Chao, gracias a todos muchachos